Brains Games es un juego de estrategia de un género que se llama Tower Defense, donde en este juego uno debe defender el atavoz del conde Drácula de las hordas de monstruos que vienen de bondadosos enemigos que vienen a atacarlo como cazadores de vampiros cazarrecompensas, príncipes encantados etc. Este juego duró casi 14 meses en desarrollo con un equipo de más o menos 25 personas, pues le hemos metido toda la ficha y todas las ganas y esperamos que nos vaya bien con el juego aparte de Vampire Season tenemos para este año otros tres lanzamientos, vamos a lanzar un juego que se llama Audio Ninja, vamos a lanzar después Social Street Soccer que es un juego de fútbol callejero como banquitas y posteriormente vamos a lanzar un juego social para Facebook que se llama Guns Out que es un builder parecido a Cityville de pronto, Vampire Season es gratuito, lo pueden conseguir en el Apple Store, simplemente escriben Vampire Season, aparece la aplicación la pueden descargar como ya les conté completamente gratis, en un par de meses va a salir para Android a finales de agosto más o menos debe estar saliendo el juego para Android y pues ayudarnos y apoyar la industria de videojuegos aquí en Colombia pues que hasta ahora estamos empezando a forjarla y a armar el gremio como tal que es algo que nos tiene a todos muy contentos también pueden darnos like en la página de Facebook, buscan Vampire Season y ahí nos dan like o pueden seguirnos en Twitter en arroba Vamp Season o pueden buscarnos también en Brains como arroba Brains con Z, Brains Games arroba Brains Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!